Es el glamour amigo No mato Ya se ve la cara toda así Ya callate Ya callate Señores Lisa Primero que nada felicitar a los aplicantes porque es muy importante para el cliente que todos que ellos hayan hecho su relación y yo sé que es muy importante para ellos también. Ya el simple hecho de haber hecho la aplicación a lo mejor no necesariamente los hace ganadores de una vicepresidencia pero sí de un crecimiento personal muy importante Entonces quiero que tomen en cuenta esto porque les va a ayudar en el futuro porque además no solo dependió de los de sus votos de confianza sino de sus entrevistas, de sus aplicaciones de lo que recomendaron las personas que han trabajado con ustedes y de una decisión también que yo he tomado y a continuación van a saber quién está dentro de la mesa directiva de Ayasekenmoemex la correa abrazada Ay no, ese fue no Ay en la mano ¿Estás listo? ¡No! ¡No! ¡Una! ¡Dos! ¡Voltate! ¡Una! 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 ¡Muchas! 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 ¡Muchas!